Seguimos aquí con Amaya Montero, son las 9.8, nos la habíamos pasado muy divertido, de hecho más divertido en el corte de conversar que en el programa. Ya estamos entrando en el Twitterton, ayúdenos. Ya llevamos un chorro de nuevos followers de México. Increíble, ha sido increíble porque ¿con cuántos hemos venido que tú lo tenías apuntado ahí? Yo lo tengo apuntado en este momento, Amaya, te doy el dato exacto, el dato exacto es 83.233. Y ahora mismo, te doy el dato exacto, somos 83.706. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Oigan, ¿saben qué? Por favor, el número es muy bueno, pero necesitamos más. Los niños necesitan ayudar. Que el programa pasado, a estas alturas, llevábamos el doble de Twitter y de followers, y ahora no lo estamos logrando. Por favor, mexicanos, hagamos un esfuerzo, demostremos realmente la nación que somos. No sé qué tal, todos los argumentos que dices en un teletón, que obviamente son reales, pero también ya hay unos que son lugares comunes. Un tuitero lo vale, un tuitero es un granito de arena. Exacto, pon tu granito de arena dándole follow. Bien, Amaya ya nos dio follow a nosotros, nosotros estamos dándole follow a ella, es algo recíproco. Lo que me da miedo es que Amaya, saliendo de la cabina, nos va a dejar de seguir. ¿Tú crees? ¿Te digo algo? Si pasa eso, quedará en su carne, en el nuestro. Pero de verdad, de verdad, no, perdóname. ¿Y en su corazón? ¿De verdad crees que soy ese tipo de persona? Amaya. Mírame, no, mírame a los ojos y dime. Mírame a los ojos. Oye, tú también, qué bonitas pestañas tienes. Muchas gracias. No, Amaya, tú que ves de esas mujeres enteras. Oye, por cierto, ahorita me da su dirección, de ahí a España voy a llegar a tu casa. Ya saben, ya Vivi Martínez ya se empezó a ligar a uno de los chavos que viene con el equipo. Está enamorada de media España, Vivi. De media España, de media España. Sí, y ahora pone, lo mejor de todo, lo mejor de todo es que me ha puesto cara como que le daba pena, ¿sabes? Como de corte. Mira, ahorita dijo que está enamorada de seis empresarios allá y de dos toros. Oigan, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar que Amaya viene con gente importante de su equipo. Y vamos a escuchar un poco, digo, traer una guitarra y es fantástico siempre escuchar música. ¿Es difícil cantar ahorita, digo, tan temprano? Hombre, no es, no es el óptimo, pero haré lo que pueda. Bien, ¿sabes qué? Tú muy bien, tú muy bien. Oye, ok, vamos a, ¿qué vamos a escuchar, Amaya? Vamos a escuchar Tu Mirada, que es el single que, el primer single de este Amaya Montero 2, que la estrella de esta canción, mira, tenía una obsesión absoluta porque en este disco fueran diez canciones, diez. Entonces hice toda la criba, quité todas las, con una pena tremenda, quité todas las canciones. Llegué a Los Ángeles con las diez canciones, diez, diez, diez. Y de repente una mañana empieza una melodía en mi cabeza a entrar, a entrar, y yo no, 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 son diez, diez, diez. No te me metes, ¿no? Pero no te me metes, ese rollo, y todo el día, y todo el día, y todo el día, y todo el día, y por la noche le dije a Paco, Paco coge la guitarra que vamos a grabar una cosa, y hicimos una demo muy sencilla, porque además la canción vino con letra y todo, o sea, vino del corazón directa y me enamoré de la canción, fue mi primer single aquí. Y hoy el disco tiene once canciones, o sea, pero ¿sabes qué? Es una canción realmente muy importante, porque para que hayas salido de todo tu concepto que traías de diez, y de todo lo que habías pensado, y de todo lo que habías trabajado para que fueran diez, el que haya entrado una onceava, yo creo que merece mucho escucharlo. Y no solo que fue la onceava, es el sencillo. Exactamente. Por eso te digo, por eso te digo. Dale, te escuchamos. Pues vamos a escucharla, se llama, ¿en tu mirada? No, tu mirada. Tu mirada, le quitamos el M. Tu mirada, Jordi Rosado. Tu mirada. Con Y. Con Y, efectivamente. No digan, los escuchan en España. Pero que no pasa nada, que el nombre propio lo puedes escribir uno como quiera. De verdad. No soy un Jordi Mirada, ¿no? Ok, gracias. Vámonos, venga, venga. Vámonos. Vámonos, come on. Solo una vez me fui del miedo, solo una vez te lo prometo, solo una vez debí empezar por mí. Y pido al cielo que esta noche estés conmigo aquí. Solo una vez me fui del miedo, solo una vez, y nunca nada. Solo una vez perdí mis alas. Solo una vez debí creer en ti. Y preguntarte si ahora quieres tú, créeme. Y ahora pienso solo en tu mirada, es un ángel que no dice nada, ella no quiere recordar. Solo canto cuando estoy contigo, dando vueltas sin saber qué digo, ella no puedo respirar. Solo una vez me fui del miedo, solo una vez me fui del miedo, solo una vez me fui del miedo, solo una vez me prometí creer. Que no diría nada antes de que pueda amanecer. Solo una vez me fui del miedo, solo una vez me fui del miedo, solo una vez me fui del miedo, solo una vez me fui del miedo. Para este amor que ya no sabe hablar, me lo hizo. Y ahora pienso solo en tu mirada, es un ángel que no dice nada, ella no quiere recordar. Solo canto cuando estoy contigo, solo canto cuando estoy contigo, la muerte sin saber qué digo, ella no puedo respirar. Y ahora pienso solo en tu mirada, es un ángel que no dice nada, ella no quiere recordar. ¡Epa! ¡Epa! ¡Oye, no, no, bueno, tú, vámonos, nos enchina la piel aquí en la cabina! ¡Esta es de a de veras! Oye, mi pregunta es, ¿eso es solo, vamos a hacer lo que se pueda? ¡Wow! ¡A los dos, felicidades! Los dos, oye, Amaya, tu voz, la letra, la canción, sí, todo... ¡Tus pestañas! No, todo espectacular, pero la risita y la sonrisita al final de la canción, híjole, ¿para quién fue ese jejeje? No, porque cuando uno canta y está en este momento, al final, cuando... Fue para alguien. ¡No! Es emoción, es emoción, Amaya. Efectivamente, o sea, es decir, pasas un momento, o sea, estás cantando ahí, entonces te emocionas, y entonces al final sonríes, porque ha sido un rato bonito, ha sido una sonrisa para todos. Acabas de decir que luego tienes solo 10 canciones, que querías 10 canciones en tu disco, surge una más, pero estoy seguro que han quedado muchas ahí, en blanco y negro, en el papel, en la hoja. ¿Dónde quedan esas canciones? ¿En la hoja? ¿En la hoja? Para ir a recogerlas en la hoja. ¿Ahí se quedan? ¿Nunca más? ¿Se quedan en la hoja? ¿Nunca más vuelan? ¿Nunca más sueltan? No, porque hay una canción que es la número... Te voy a contar un segundo, por favor, porque no me sé el orden. ¿No sabes lo que me cuesta hacer el orden? Yo te digo, la uno es, a ver, cuestión de muerte, la dos caminando, la tres, ¿dónde estabas? La tres, ¿dónde estabas? La tres, te cuento, te cuento al hilo de lo que me dices. ¿Dónde estabas? Es una canción que compuso para el primer disco. Ok. Y tenía una estrofa que no me terminaba de convencer. Y el estribillo me encantaba ir a toda la canción, me encantaba, pero tenía algo, la estrofa que no me terminaba de convencer y se quedó en la hoja. En la hoja. Y en este segundo disco, la he recuperado, la he cambiado de todo, ahora ya es como yo quiero que sea y ahora está aquí y no en la hoja. Ok. Oye, yo quiero decir... Por eso que esas cosas pueden ocurrir. Bonita historia. Y otras se quedan ahí en la hoja. Claro. Después de haber escuchado ahorita una sola vez, en serio, no sé cuánto tiempo te hayas hecho el plan y hayas trabajado para que fueran las 10, qué bueno que fueron 11. Qué bueno que fueron 11, en serio, felicidades a los dos, se escucha increíble. Yo soy de la idea de que cuando una canción es muy, muy, muy buena, el escucharla por primera vez es cuando te enganchas de ella y es muy difícil. Yo soy una persona que no sé mucho de música, pero sí soy una persona normal, que le gusta escuchar lo que escucha en el radio, lo que le gusta, compra el disco, lo baja, en fin. Y ahorita escuché la canción por primera vez para mí y yo ya me enganché con la canción. Cuando yo tomo el disco, lo agarro y digo, de aquí ya me lo llevo yo de aquí de la cabina y quiero ver cuál es porque la quiero poner ahorita en el coche, significa que te enamoras desde el principio de una canción. Y si lo logras hacer con uno, es muy posible que la mayoría de la gente está sintiendo lo mismo. En serio, muchas felicidades. Yo lo decía al principio, no creo que sea ninguna casualidad las personas que están en el nivel y en el lugar en el que están ustedes, en el lugar que estás tú, Amaya. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es seguramente dejar de vivir muchas cosas. El simple hecho de yo, obviamente no quiero ahondar en eso, pero el decir, tengo que poner tierra por medio en este caso, tengo que hacer esto, tengo que no distraerme. Sea sentimental, sea no sentimental, por lo que sea, requiere muchos esfuerzos. Yo no sé cuántas cosas podrías estar haciendo hoy tú, si estuvieras en donde vives, en donde te levantas, en donde despiertas, en donde te puedes quedar hasta las 11 un día y sin embargo estás aquí, estás trabajando, estás con tu equipo, estás preocupada por si una canción, una letra la dejaste en una hoja de hace 5 años y esa estrofa o esa frase hay que pasarla y rehiciste toda otra canción para no perderla. Ese es el talento y eso es lo que hace que seas quien eres. Así es que muchas felicidades, nos da mucho gusto haberte conocido. De verdad que por estar esta mañana aquí, todo eso merece la pena. De verdad, muchísimas gracias, ha sido increíble estar aquí. Me habéis alegrado el día, la mañana y me habéis dado muchísima energía, mucho cariño, mucho respeto, de verdad que os lo quiero agradecer y espero volver muy pronto. Gracias, de verdad. Gracias, amiga, pues es tu casa, muchas gracias. Gracias. Chicos, bueno, ahí está Maya Montero, dos, ya lo pueden comprar en todos lados. Hacemos el recuento final del túnel. ¡Ah, claro! ¡Uy! 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 ¿Sabes qué? Te estoy escuchando desde acá, desde el otro lado y la verdad es que tenía toda la razón desde Miami, tiene toda la razón a ver cuándo viene por acá y debemos escucharte desde acá. Escuchamos las cifras finales. El conteo, exactamente. Estoy contigo. Cifra final del Twitterton de Amaya Montero. Por favor, vamos a escuchar, antes de que llegas el número, es importante agradecerle a todos nuestros patrocinadores que estuvieron pendientes de esto, a todos los niños, a todas las causas que han estado aquí con nosotros, a las asociaciones, a las AC, a todas. Al interventor. Muchas gracias por estar en el Twitterton de Amaya Montero. Pero sobre todo... Y vamos a escuchar el número. Sobre todo a ti, que diste follow. Exactamente. Eres la persona importante. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. El número original era 83.233. Y hoy, Amaya Montero, en tu voz, en tu boca, con tus dientes y con tu lengua, vamos a escuchar cuál es el número. 83.706. Impresionante. Os iré poniendo al día. Gracias, de verdad. Ha sido un placer. No, no, no. Nos están avisando que la cifra correcta es otra. Disculpe que le dé. Pues que... Perdón, Amaya. Es que estoy conectado. Perdón, Mándalo. Perdón. Me puse en contacto con la empresa que contrataron para el conteo de los votos. Sí. Y estoy conectado aquí, si me dan fe, por favor, la gente del equipo de Amaya. El conteo final, mi querido Jordi Rosado, en la página oficial de Twitter, son 83.817. ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! 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 ¡Misión cumplida! ¡Lo vamos, lo logramos! ¡Gracias! Y recuerden, el próximo año, el próximo año, con Amaya Montero, nos vemos aquí. Y no importa, tenemos que llegar por lo menos un follower más. ¡Un follower más! Y lo vamos a ver. Gracias, Amaya Montero. Un granito de arena más. Un beso. ¡Bravo! 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 Señores, vamos a un error a las 9.21 de la mañana. Esto sigue siendo Hexa MM. Despierta, Jordi Rosado, Dalila Polanco, Vivi Martínez, Mauricio Barcelata. ¡No se desprendan de aquí! ¡Que se pone mejor! ¡Regresamos!